Hola a todos y bienvenidos a educación financiera, análisis técnico y criptomonedas al alcance de todos Bien, otro país también que nos preguntáis es Ecuador Y aquí ya veis, comprar Bitcoin en Ecuador, la cosa está un pelín fastidiada también Pues LocalBitcoin, que ya hemos hablado mucho de ellos Mythelium, que es el monedero, con otros que comparten el mismo monedero MercadoOTC, BitcoinOTC y Shapeshift Y el único así, digamos, de la calle, entre comillas, que se puede hacer ingresos y demás, es Satoshi Tango También vemos la versión en inglés y nos pone Satoshi Tango y el resto, pues nada CoinMama, CoinATM Radar, Mythelium LocalTrader O sea que tampoco nos da ninguna ayuda, Ecuador es otro país poco friendly del Bitcoin Si nos vamos a BitLegal y vemos luego la parte de Latinoamérica Fijaos como la República Dominicana, Ecuador, Bolivia, pues son países, bueno, poco friendly Vale, solamente tenemos aquí Brasil, Guayana, Colombia, Argentina El resto es un no, un poco complicado, México también es un país interesante Y es donde al final estamos haciendo muchos comentarios Pues tenemos aquí México, sí Colombia, Brasil, Argentina Pero Bolivia, en el que tenemos de Bolivia ya vemos que nada Ecuador, pues aquí vemos, hostil Entonces, bueno, poco De forma prohibida Entonces, difícil, lógico, aunque esté actualizado el año 2015 Tampoco es que esté en una actualización relativamente reciente Pero sí que es cierto que no ha cambiado demasiado la posición, ¿vale? Entonces, si nos vemos a Satoshi Bueno, aquí hemos entrado con nuestro usuario de Satoshi Tango Y aquí tenemos las formas de mover, ¿vale? Las monedas que admiten, pues a todos los que no estén en Argentina o en Europa Argentina, peso argentino, Europa euro Pues el dólar, ¿vale? Es el consejo que damos Y aquí tenemos, pues diferentes creación de la cuenta Cargar fondos Tiene un programa de referidos Que básicamente por el primer ingreso Luego lo dejaremos por ahí Pero por el primer ingreso Te dan un porcentaje a ti Del primer ingreso de tus referidos Bueno, está bien Tampoco es nada del otro mundo Pero bueno, al final está interesante Van a hacer su tarjeta de débito Comprar y vender bitcoins Y poco más que eso, ¿vale? Cargar fondos a través De transferencia Retirar fondos El programa de referidos Aquí los dos ganan el 25% de la primera transacción Pues fantástico 25% de la comisión de la primera transacción Bueno, pues Afortunadamente la horquilla de compra-venta no es mucha 6,50 en dólares a 6,44 O sea, en euros O sea, en dólares parecido Eso implica más o menos No llega al 1% Que se agradece Y aquí tenemos Bueno, vamos a ver qué hay por aquí Verificar la cuenta Que no la tenemos verificada Las transacciones Tus direcciones Tiene widget Tiene también un app en Apple y en Google Comprar Recibir bitcoins Vender bitcoins Bueno, las preguntas frecuentes Apenas a Tosi Tango De los que más están nos lo hemos dedicado Que es bitcoin La dirección de bitcoin La clave privada Nada La verificación de la cuenta Como siempre Pues al final La prueba de De identidad Que es el pasaporte O la cédula de identificación Y la prueba de vivienda Lo de siempre Cargar fondos Transferencia SEPA Que está perfecto Pero claro, tienes que tener una transferencia Si es dólares en dólares Lógicamente Y luego recibir bitcoins Transferencia SEPA Perfecto Puedo enviar dinero Programa de referidos Pues te llaves tú Si compras mil euros Te dan cinco euros Bueno No vamos a hacer ricos con eso En fin Pero bueno Tampoco le podemos pedir Pegas al olmo De momento Tiene un programa de referidos Y la comisión no es muy alta Así que No nos podemos quejar Esperemos que con el tiempo Las cosas Se racionalicen Y no piensen Que los que Invertimos en bitcoin Somos gente rara Que nos pueden cobrar Lo que se les ocurra Así que espero Que esto No pase Está bien Porque tienen ahora Una tarjeta de débito Que es una tarjeta visa Y luego tienes que precargar Bueno Tiene una tarjeta de débito Que tienes que hacer Vender tus bitcoins Y cargarlo en tu tarjeta Pues si es en euros En euros En dólares En dólares Y demás Bueno Pues está Lo normal O sea Es un Satoshi Tango Al final Que es lo que han hecho Bueno Han hecho un mercado En argentina Se han extendido Al resto de latinoamérica Permitiendo Lo que es El depósito En dólares O en pesos argentinos Y ahora tienen la tarjeta Es una cosa Que al final No pueden enviar tarjetas Vamos a ver A qué país Se puede enviar tarjetas Estados Unidos India y Venezuela A ver a dónde Pueden enviar Pues mira Perfectamente Ecuador Pues mira Ecuador Que es el que estamos analizando Pues también La república dominicana Dominica La república dominicana El salvador Hombre Pues se agradece Porque hay muchos países Que no tienen Que no están cubiertos Panamá También interesante Muchos países Que no están cubiertos Pues tienes ahí La posibilidad De De hacerlo De hacerlo A través de De Satoshi Tango O sea Que en el fondo Se agradece La oportunidad Bueno Pues nada Como siempre Intentamos poner Un poquito de claridad Y Ecuador También lo ponen difícil Satoshi Tango Da servicio Pero claro En dólares En la moneda de Ecuador Pues Bueno Un abrazo Y hasta siempre Y hasta siempre Y hasta siempre Y hasta siempre